¡Suscríbete al canal! El nuevo juego de Bugisoft, el cual es Assassin's Creed Origins, dicho juego se hizo presente hace unos días por medio de un gameplay de 20 minutos, cabe mencionar que en el gameplay mostrado visualmente se mira bien el juego, incluso podemos ver un poco de la calidad del juego, la cinemáticas, la ambientación y los movimientos en momentos de peleas épicas, por otro lado junto con este gameplay se confirmó que este juego tendrá facciones y peleas entre tribus, prácticamente es una mezcla entre Grand Theft Auto y Zelda, por último este gameplay cuenta con la esencial y mórbida presencia de Dross. ¡Ay coño de su madre! Sí, ya sé que no es él, pero sí se parece un chingo. Pasando a otras noticias más suculentas, Ubisoft anunció que gracias a sus truculentos bugs tendrá que empezar a prostituir a sus trabajadores. Eso por más suculento que se escuche no es cierto, el simple anuncio que hizo fue que pondrá a For Honor completamente gratis un fin de semana completo. Incluso se mencionó que tendrás acceso a los modos multijugador, campaña, cooperativo en línea y a todos los personajes y escenarios. Por otro lado, durante este fin de semana gratis habrá descuentos en las ediciones estándar y gold del juego por medio de las tiendas digitales tanto de consolas como de PC. La fecha para descargar y jugar el juego completamente gratis es del 10 al 13 de agosto en PC y del 10 al 15 de agosto en Xbox One y PlayStation 4. Así que dejen de justiciar al Gansotomin sumando a su mouse y a jugar sea dicho, posiblemente nos encontremos en una que otra partidilla ricolín. En esta noticia hablaremos un poco de lo que es la Gamescom, en el cual se presentará Ubisoft. Ya sé que estarán pensando, otra vez Ubisoft, ¿qué acaso te pagaron para salir en el video? ¿En serio creen que yo me vendería a una empresa como Ubisoft? Por favor. Unos momentos después. Unos momentos después. Después de probar los juegos anteriores, Ubisoft ha confirmado que habrá competiciones tanto de For Honor como de Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Por cierto, dejen su like si quieren que Rainbow Six Siege regrese. Ya dejando atrás a Ubisoft, hablemos un poco del juego Middle Earth Shadows of War, el cual contará con dos modos de juego en línea llamados Social Conquest y Vendetas, cada modo de juego con características diferentes. En Social Conquest, los jugadores se encontrarán con una jugabilidad parecida a los juegos de defensa con torres. Siendo más claro, el usuario debe montar su fortaleza, gestionar sus defensas y usar los capitanes para preparar su sistema de protección. Cuando se haya concluido la fortaleza, tendremos la oportunidad de subir nuestra creación a la red y otros usuarios podrán intentar invadir y conquistar nuestra fortaleza. De igual manera, nosotros podremos descargar las fortalezas creadas por otros miembros de la comunidad. En el caso de tener éxito en la ofensiva, conseguiremos recompensas y experiencia. Este modo de juego incluye retos por rango, basándose en nuestras experiencias y en las conquistas. En el caso de modo de juego Vendetta, afrontaremos una misión de venganza. Específicamente, nos transportará a la versión de Mordor de algún compañero caído junto con todos los datos del sistema Nemesis Activo. También se mencionó que durante este modo de juego tendremos que superar una misión inicial, como por ejemplo derrotar a un grupo de orcos. Esto último conseguirá llamar la atención del enemigo. En el caso de que consigamos vengarnos y dar muerte a quien asesinó a nuestro compañero, tanto el otro jugador como nosotros recibiremos una recompensa y además el otro usuario recibirá una notificación comunicándole nuestra hazaña. Prácticamente será una noticia con un mensaje como el siguiente. Pendejo, hice el trabajo que tú no pudiste hacer, pinche gamer inútil, blandengue, putengue y pendejete. La siguiente noticia se basa en la nueva entrega de Call of Duty, la cual es Call of Duty World War 2. Así que a continuación mencionaré información confirmada sobre la beta de multijugador de este juego. Esta beta llegará del 25 al 28 de agosto, pero solo para PlayStation 4. Entre el primero y el 4 de septiembre se podrá jugar en Xbox One al igual que en PlayStation 4. Extrañamente aún no hay fecha oficial para PC. Muy aparte de esto, Activision ha anunciado una serie de recompensas exclusivas que se darán al que compre la versión final del juego, tan pronto salga a la venta. Estas recompensas son un casco, una tarjeta de visita y un emblema con un patrón distintivo. Como siempre Activision echando la casa por la ventana por medio de regalos mierdas. Cabe mencionar que el director creativo Cameron Dayton y el director de desarrollo John Horsley comentaron que la estética del juego basado en la segunda guerra mundial hará que los nazis zombies se vuelvan más terroríficos. Incluso John Horsley recalcó que para derrotar a los zombies nazis será necesario un mayor trabajo en equipo. Ya para comentar otra noticia, la presencia de David Tennant en el reparto del modo zombies como Dross Tan Hint hará que existen algunos guiños o easter eggs relacionados con Doctor Who. La verdad que este juego pinta bien, pero como siempre me reservaré mis comentarios hasta que salga el juego, porque luego Activision nos juega una mala broma y pasa algo como este. Call of Duty World War 2 llegará a las tiendas el 3 de noviembre tanto para PC, Playstation 4 y Xbox One. Sé que muchos se han hablado de un posible Street Fighter V Arcade, pues esto ya dejó de ser un rumor y se convirtió en una realidad. Ya que el usuario XKILLA lo ha confirmado, ya que el mismo ha comprobado que los datos del modo arcade están disponibles en el último parche del juego. Estos datos dan a entender que el jugador se enfrentará con 10 rivales, incluirá un fase bonus, una batalla contra un rival y lo que han llamado una intrusión, que aparentemente es el típico desafío contra la máquina según la apuntación conseguida por el jugador. Por otro lado el propio XKILLA se dio el lujo de mostrar un archivo encontrado llamado Arcade Enemy Tip Max, que sería la identidad del enemigo final, que aún no se ha revelado. Se espera que esta y otra información se muestre pronto de forma oficial, ya que según él el modo está listo e implementado justo para que empiece a funcionar en el momento que Capcom quiera. Ya para acabar este video de noticias, hace unos días se dio a conocer que la veterana empresa 8BIGDO por fin presentó su nuevo Arcade Stick, que es inspirado en la mítica consola NES de Nintendo. Este Arcade Stick será compatible con Windows, Mac, Nintendo Switch y dispositivos móviles basados en Android. Este Arcade Stick tendrá el nombre de NES 30 Arcade Stick, la cual cuenta con botones de 30 milímetros y es compatible con palanca Sangua. Estas últimas podrán ser personalizadas por los usuarios. Al igual cuenta con una batería interna de 480 miliamperes por hora, con autonomía de 18 horas de juego, con un periodo de carga de entre 1 y 2 horas. El mando tiene un peso de 1,4 kilos y sus dimensiones son de 300 x 226 x 116 milímetros, incluso viene acompañado de un cable USB de 3 largos metros. Su lanzamiento en Estados Unidos se ha fijado para el 20 de agosto al precio de 79,99 dólares, que sería más o menos unos 1,433 pesos. Ahora sí gente, sin más que decir, esas fueron las noticias más relevantes que pude recaudar. No olviden compartir el video con todos sus amiguitos, dejar sus likes, sus comentarios y sobre todo darle un poco de amor al canal suscribiéndose. En el caso de que ya lo estén, no olviden activar las notificaciones del canal por medio de la campanita, así como lo estarán viendo en su pantalla. Esto para no perderse ningún contenido del canal, ya que YouTube otra vez está de sangrón y no está avisando cuando subo mis videos. Les mando un especial saludo a todos, pero sobre todo a... No olviden suscribirse a mi nuevo canal que estará en la descripción y al final del video. Sin más, cuídense y que estén de re chupete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!